1, 2, 3 Los FPS vamos a pasarlos a 60 Atractivo, máximo ¿Dónde está? A esta escala de interfaz Normal, ahí está, listo Ahora sí, vamos a jugar un mapa de aventuras Que se llama Waka Island Es un mapa de aventuras sobre hacer un faro Un bacon Se llama Obviamente en unas islas en las cuales No va a estar fácil conseguir todos los elementos Entonces, ¿de qué va Este mapa de aventuras? Nada más y nada menos que construir un bacon Ok, no podemos agarrar un pastel Your journey begins Bueno, pues este es el mapa Al parecer todo se ve muy cool, muy padre chicos Y dice que pues Que comience nuestra aventura, ¿no? Así que bueno, vamos por aquí ¿Ok? ¿What? Ok, ok, ok Y llegamos a la cabeza de este motherfucker Ok, eso es muy raro Y dice, survival mode Por lo que estaba viendo Yo ya estaba leyendo estas Noticias de que no sirve el otro modo Así que bueno, vamos a tener que irnos Al survival mode Y pues, bueno La meta del survival mode Es construir un bacon Que es la madresa que saca luces hacia arriba Hasta el cielo Y que está un poquito difícil de hacer Los créditos Ahí está Waka Island Y bla, bla, bla Y bueno chicos Vamos a jugarlo Tiene que ser en normal Ok, y aquí comienza La historia Waka Island Y bueno chicos Al parecer como Como se están dando cuenta Por allá tenemos Todas las otras islas A las que ahora les podemos visitar Y pues se trata de Construir un bacon Así que bueno El modo de juego Vamos a ponerlo en normal Para que esté así bien locochón No esté tan fácil Y pues a conseguir un poco de madera No, yo creo que hay que irlo a conseguir Miren Hay que ir allá primero Antes que nada Dice que hay un portal No necesitamos crear un portal Que hay uno escondido Este Bueno Ok Intentaré Si no lo encontramos chicos Créanme que yo eso me desespero fácilmente Si no encontramos el portal Lo vamos a hacer nosotros Ingezuma Pero bueno Yo creo que la mejor manera de conseguir madera ahorita Es yendo aquí a la selva ¿Por qué? Pues porque hay madera de amadres Vamos a necesitar mucha De hecho ahorita voy a hacerme Lo más rápido de una pala A ver Creo que ya con esto nos alcanza Ahí está Son cuatro Para la mesa de crafteo Vamos a ponerle aquí Son dos Para los palitos Así Yo creo que nos alcanza Hasta para dos H Porque nos las vamos a sacar Rapidísimo O sea No es mala onda Pero si se van a acabar muy fácil Y bueno Pues vamos a Vamos a talar Lo más rápido posible ¿Por qué? Pues porque necesitamos Este Muchísima madera chicos Este reto No sé en cuánto tiempo Me voy a aventar De hecho vamos a ponerle Tenta pausa Al parecer llevamos Tres minutos Por lo que veo Allá en mi contador De atrás Este Y lleva Llevamos Este No sé en cuánto tiempo Me voy a aventar los capítulos Yo creo que hacer unos capítulos De quince minutos Está bien Unos capítulos De quince Dieciséis minutos Sería lo mejor Yo creo que sería Lo más agradable Así no sería tan aburrido Este Entonces bueno chicos Pues vamos a aventarnos De esa manera ¿No creen? Así que bueno Vamos a Conseguir mucha mucha madera Porque la necesitamos Es un recurso Más necesario Por ahora Este También tengo que ver Donde demonios voy a hacer mi casa Porque ese terreno De la isla central Está demasiado Vamos No es regular Para nada Entonces eso no me agrada mucho Así que bueno Dependiendo de cómo sea el terreno Es dependiendo de cómo vamos a hacer Este De cómo vamos a hacer el Ah ¿Cómo se dice? De Pues cómo vamos a hacer el hogar ¿No chicos? Así que bueno Vamos a comenzar Ok Esto es lo más aburrido Lamentablemente Es lo más lento Lo más tedioso Eso de conseguir materiales Pero bueno Todo tiene un gran fin Hacer un bacon Que de hecho ya vi la receta Y creo necesitamos obsidiana Una nether star Algo así creo se llama O sea una estrella del nether Que no sé ni cómo puta se consiga Necesitamos una de esas Obsidiana Y cristales creo Entonces Bueno pues va a estar tryhard Va a estar muy difícil Ok Llevamos 35 No quiero escatimar Lo que sí también nos va a hacer falta Son árboles Bueno o sea Que nosotros plantemos Nuestros propios árboles Ok Listo Llevamos 44 de madera Bueno 45 Entonces yo creo que es suficiente Ok Ahora Nada más hay que Intentar no caernos aquí También hay que Uy Hay que checar lo de la comida Porque eso va a ser un problema Bueno pues como se dan cuenta La isla es un poco irregular Yo creo que vamos a hacer Nuestra casa Allá Pero la bronca Es cómo vamos a llegar Así que bueno Vamos a intentar Escucho agua Ah ya vi por qué ¿Por qué hay agua aquí? Ok Es una Mini caverna Reglas No crees un portal del nether Hay uno escondido No hay que tirarnos Para Volver a obtener Vida Y no tener Hambre Nunca jugar en Peaceful Desde maricas Y no lo abras a LAN Para usar trucos Ok Así que bueno Vamos a hacernos aquí arriba Nuestra Nuestra casa Hay que ir aplanando No le voy No le voy a hacer suelo Porque va a ser un gaso Ok Encontramos donde nace el agua No se me vaya a ocurrir Bravo Feliz Cidades Bueno pues vamos a comenzar A arreglar aquí Lo que si no Va a estar muy padre Y se me olvidó hacer Carbón Bueno allá abajo hay carbón Este Lo que si se ve que no va a estar muy padre Es que hay recursos muy limitados Entonces bueno pues Vamos a necesitar un poco de De imaginación Para obtener recursos ¿No? Aquí abajo hay carbón Uy Que hueva ¿Creen que pueda antes de ahogarme? Con un pico de madera Y debajo del agua Picas creo el triple de lento Una mamá Está demasiado de hueva Pero bueno chicos No hay de otra Tenemos un carbón El cual es Suficiente Bueno Pero nuestra primer meta Va a ser llegar allá Aquí así Porque va a llegar la noche Y no va a ser cool ¿Creen que llegué De aquí hasta allá? Sí ¿Verdad? El problema es que si me caigo Miren allá Ya hay algo A ver No sueltes el shift No sueltes el shift Emanuel No sueltes el shift Porque si lo sueltas Nos vamos a partir la madre No sueltes el shift Emanuel No sueltes el shift Porque si sueltas el shift Nos vamos a quemar el culo Nos van a partir la madre Y nos violarán como 10 negros Algo así You know what I mean Pero bueno Parece que ya nos estamos acercando Veo que si hay minerales Lo cual es bueno Aquí es donde Mejor podremos estar Obteniendo recursos Porque veo que aquí si hay piedra No que ya hay muy poca No quiero de repente Partirme la madre Ok Aquí está el portal al nether O eso parece Eso creo Ok Estamos en una como isla Una ciudad solitaria City hall Está abandonada Como se dan cuenta A ver que hay aquí Bravo Hay carne Hierro Carbón vegetal Carne Carbón vegetal Uh Wow Aquí está lo bueno chicos Bueno pues aquí vamos a dejar Nuestras cosas No quiero perderlas Vamos a seguir explorando Lo que si me debería de hacer Es una espada Tenemos un diamante Aquí está Bueno pues yo creo que si me debería de hacer Una espada Lo que no sé si haya es Pues vamos a agarrar dos lingotes No sea la de malas Esto como que me va lento No sé que sea lo que vaya lento Si es el disco Creo es el disco duro O la memoria RAM No sé Aquí hay otra cosa Ok Aquí hay árboles Para que podamos Forestar Un jardín Que da la nada Todo está Muy cool Hasta ahorita va muy bien Vamos a ver Vamos a ver que más hay Llevamos nuestra espada Por cualquier cosa Ay wey Ay wey me espalto Hijo de puta ¿De dónde apareciste? Hijo de su puta madre ¿Cayó de ahí arriba? Hijo de puta Me sacó un susto Molden metal Ok Para moldear metales Filo dos A ver ¿Qué es esta que nos da? Made of soft And precious metals Reflect arrows Like a boss Deflect your chest blade Like a boss Huevo Huevo Pues tenemos una espada Sí Aquí caen Ya vi ¿Dónde nacerán? O cómo Me pregunto ¿Cómo es que nacerán? Aquí es donde spawnean Ya te vi Qué hueva Qué hueva Qué hueva Qué pinche hueva Qué hueva Está Por fin Te vi culero Está Bueno Así ya nos podemos Despreocupar De estas madres Yo creo que vamos A ir a vivir A la otra ciudad Lo que sí me preocupa Es que no hay lana No sé si esta lana La podemos quitar Y se pueda volver A hacer lana Miren aquí Lana Ok Con eso servirá La cabeza De creeper flotante Y pues ya se está Haciendo de noche Chicos Así que no me quiero Meter en problemas A parecer Está bien sellado Aquí Así que bueno Vamos a Sacar un poco De nuestra madera Y vamos a hacernos Nuestra cama Antes de que se haga Más de noche Así que bueno Chicos Vamos a dormir Aquí Sirve que aquí Se salva Y nos quitamos De broncas ¿No? Che es que leto Me sacó un pedo Entonces yo sabía Que spawneaba En algún lugar ¿Qué pedo? Las texturas Al revés ¿Qué pedo? Ok Vamos a quitar Todo lo que nos moleste Como estas cosas Trae ¿Cómo se dice? Bueno Vamos a poner A quemar Los ores De oro Vamos a ponerlo A quemar Con carbón vegetal Lo que si me va a preocupar Pues va a ser Por hacer Que los recursos No se acaben ¿No? Aquí tenemos Una mina No terminamos De explorar Este cuarto de acá ¿No? Hay que ver Hasta dónde ¿Qué más hay? Mira aquí está La cama Creo que no la debí Haber sacado Pez globo Creo que es venenoso Este A ver que Ya no hay nada Tenemos una mesa De encantamientos Lo cual es muy muy bueno No sé ¿Qué es esto? Se ve a Balano de heno Ok Vara de blazer Pepitas de oro ¿Qué dice? ¿Cómo se llama la espada? Sword of peril Peril Es made of salt And precious metals Irrompible 3 Ok Eso es bueno Y filo 5 Ok Esta es pasta OP Oh Cáete Manuel De hecho Nos vamos a morir Hay que tener mucho cuidado Hay que ir a comer Por aquí había comida De hecho Hay que arreglar Todo este lugar Y hacerlo nuestra casa Nuestro hogar Que se vea bonito Que sea Que sea acogedor Acogedor Ok Vamos Aquí tenemos un poquito De bistecs Lo cual es bueno Pantalones Y ahí está Vamos mejor armados Podemos dejar Las demás cosas aquí Ok Así Esto Esto Y esto Dejamos esto acá Pues vamos a usar esta Para romper cualquier cosa Y esta pues Para enemigos OP No Ok Ya terminamos de checar Esta casa de aquí Que no sé que sea Vamos a ver Esta de por acá Hay que estar preparados Porque cualquier pendejada Puede salir En cualquier instante Suena a vaca Que dice Shenos chestplate ¿Quién es Shenos? Ok Encontramos muchas cosas Lo cual es muy bueno Sobre todo Las velitas Que nos van a servir Las pepitas Yo creo que podemos hacerlas Para las manzanas Para ir al Al nether ¿No? You know what I mean Carbón vegetal Ok A huevos You know what I mean Terminó el periodo De Peaceful Estaba en Peaceful ¿Es en serio? Bueno Ok Voy a tener que conseguir Una canción de aventura Así viene lo que echó Un de Papá Papá Parará Por una canción Que no infrinja Copyright Así que vamos No puede ser de Nintendo Voy a ver si encuentro Una canción bonita Así que esté agradable Y que suene padre ¿No? Que suene cool Ok Estas tres Ya las revisé Vamos a ver Que hay por acá Con mucho cuidado De no matarnos Ok Para allá Se ve que hay cerdos Escuché vacas Ah Arriba hay algo ¿Cómo subo? ¿Escucharon su pisada De la vaca? Ah What's up Vaca No te voy a matar Porque necesito Encontrar otra igualita A ti Para Poder Pues yo que sé Conseguir cosas Pues aquí Árbol Y bueno Yo creo que vamos a dejar Este capítulo hasta aquí Espero que Hemos avanzado muchísimo En la historia Estamos dándonos cuenta Es como una misión Tipo de reconocimiento Para ver qué tipo de Con qué tipo de elementos Contamos ¿No? Así que bueno chicos Espero que les guste Este gameplay Yo fui Emmanuel Guaso Y los veo Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias.